En los últimos meses se ha conocido que la COVID-19 puede causar en las personas problemas cognitivos duraderos. Algunos, tras recuperarse del virus, han señalado que les ha costado recordar palabras, han tenido problemas de ansiedad e incluso trastorno de estrés postraumático. Al respecto, elimpulso.com conversó con el psicólogo Anderson Jiménez, quien ofreció detalles sobre este tema. Se han hecho estudios, sobre todo en Europa, Estados Unidos, de personas que una vez obtenido o una vez contagiados y saliendo precisamente de eso, después de los dos meses, cuatro meses, seis meses específicamente, empezaron a tener reacciones a nivel cognitivo, a través de deterioro cognitivo. ¿Producto de qué? De lo que es falta de concentración, falta de atención, lo que es la memoria, la memoria de trabajo como tal. Entonces, eso dio pie a que se hicieran investigaciones efectivas en función a qué estaba pasando con el cerebro. Resulta que obtuvieron resultados en varios estudios donde sí, efectivamente, el virus estaba afectando la parte de la memoria, estaba afectando la parte de la atención, es decir, estaba afectando lo que es la parte del cerebro como tal. Sin embargo, también, para efectos de lo que es las secuelas que trae el COVID o el virus del COVID, también se han visto casos de ansiedad y lo que es el estrés postraumático. Ahora, no solamente es este factor COVID, o a través de la enfermedad. También sabemos, en el caso de Venezuela en específico, que hay una situación económica, hay una situación personal y eso va a depender también de las reservas cognitivas que tenga cada quien. El especialista expuso que el desarrollo de este padecimiento dependerá principalmente de la edad, siendo los adultos mayores los más propensos a contraerla, sobre todo tras dar positivo a la COVID-19. En ese sentido, explicó cómo puede detectarse el deterioro cognitivo y qué se debe hacer al respecto. Primero, consultar o ir a los especialistas. Si efectivamente hay personas que tuvieron COVID en estos momentos y ya meses después han presentado ciertos problemas, sobre todo de concentración y sobre todo de memoria, entonces acuda a un profesional, ya sea un neurólogo, principalmente para que haga todos los estudios pertinentes, porque hay que evaluar precisamente cómo están esos procesos del cerebro, sobre todo en la parte ejecutiva y en la parte funcional, en ese sentido. Y si eso le está afectando parte de las emociones y le está generando ansiedad o le está generando un estrés postraumático, entonces también hay que acudir a un psicólogo o un psiquiatra en ese caso. O sea, todo se evalúa con un equipo multidisciplinario y a través de unos instrumentos, unos tests y sencillamente de, digamos, exámenes de laboratorio, exámenes de imaginología, se puede entonces detectar a tiempo precisamente esa parte, porque eso puede traer consecuencias de un posible Alzheimer más adelante. Además de asistir a especialistas para tratar esta enfermedad, Jiménez agregó que para aumentar las reservas cognitivas es importante hacer ejercicios, tener una buena alimentación y leer. En la cámara de José Enrique Arevalo, reportó Luis Miguel Rodríguez, El Impulso.com.